Bien, ante todo buenas tardes. En esta oportunidad hemos hecho la visita a la obra que se viene ejecutando a cargo de la empresa Consorcio San Jerónimo. Se trata de los saldos de obra del proyecto principal que era el plan maestro. En este caso estamos observando la estructura del sedimentador, cuya ejecución ya está en un proceso de cimientos y está preparado todos los materiales y también la empresa concretera para poder proceder a la colocación del concreto en la base de fondo y en el canal de limpia. Este es un proceso, una obra importante para complementar precisamente el tema del agua potable para la ciudad de Quillabamba. También podemos indicar que este lugar, Poromate, aquí se ubica la planta de tratamiento de agua potable, que también adicionalmente se está ejecutando en este lugar el reservorio de agua potable con una capacidad de 850 metros cúbicos de almacenamiento de agua. Ingeniero, esta es una estructura bastante grande. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene? Bien, este tiene 40 metros de longitud por 10 metros de ancho. Entonces, como había indicado... ¿Cuál es la función que va a cumplir esto una vez que se ha concluido? Bien, la función principal de esta estructura es de sedimentar del agua que viene desde la captación de Poromate. En realidad, esta es una estructura donde se va a posibilitar la sedimentación de los sólidos, de arenas finas, de algunos cuerpos cuya densidad específica van a ser posibles decantar en este lugar. Básicamente, el problema en tiempo de lluvias. Sí, yo creo que el mayor problema que ha tenido el sistema de agua potable para Quillagama es el tema de época de lluvias, donde casi todos los ríos y los lugares de captación siempre traen consigo bastante material de arrastre, bastante turbidas. Entonces, esta es una estructura que va a controlar esa mala calidad del agua que hasta ahora se está consumiendo. Una vez que hace su trabajo esta estructura, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde pasa? Bien, esta es una estructura inicial en este caso, de este proceso de la planta de tratamiento de agua potable. Esta estructura es la que va a empezar a decantar. Luego pasará a los otros sistemas que ya han sido ejecutados en años anteriores por la empresa Consorcio Santana. Entonces, se trata de unas estructuras que están ya en otro lugar. ¿Parte baja? Sí, se trata de filtros, filtro rápido y también la zona de floculadores, cuyas estructuras podemos ver, ya fueron ejecutadas hace varios años atrás, pero en esta oportunidad la idea es poner en operación conjuntamente que el sedimentador va a posibilitar tener un agua de excelente calidad para Piyabamba. ¿Desde acá va a ser clorado y ha tratado el agua para poder consumir? Así es. Este es el lugar de la planta de tratamiento. Adicionalmente, como había indicado, tenemos las instalaciones de cloración. Desde este lugar, el agua captada en poromate va a ser conducida a los reservorios, tanto de Barrial Alto como de Macamango, ya totalmente clorada en buenas condiciones de salubridad. Ingeniero, en esta parte, coméntenos acerca de esta infraestructura que se viene construyendo. Bien, nuevamente, buenas tardes. Se trata de una de las estructuras también importantes aquí en la planta de tratamiento de agua potable de poromate. Se trata de un reservorio de agua potable con una capacidad de 850 metros cúbicos de almacenamiento. Esta es una estructura con placas verticales, hay una cimentación, ya está lista precisamente para colocar el concreto. Y este va a tener a su vez, al final, una copula de concreto también armado. Y desde este lugar, ya el agua va a tener que ser conducida hasta Quillabamba, totalmente clorada. Esos son los propósitos que debe cumplir este reservorio, que es parte de esta planta de tratamiento de agua potable. Actualmente el agua estaba yendo sin clorada, sin tratar, hasta Santana. Sí, hemos evaluado las obras que fueron ejecutadas por el consorcio Santana. Existe en este lugar de poromate una planta de cloración, pero la cual no está operando. En realidad, el agua venía directamente desde la captación de poromate hasta Quillabamba, al reservorio principal. En esta oportunidad, ya este asunto vamos a corregir precisamente con este reservorio y con la nueva cámara de cloración, que es parte integrante de este saldo de obra de este proyecto. Prácticamente ha pasado 10 años para que finalmente se concluya con este trabajo. Sí, se ha hecho una revisión del proceso histórico de este proyecto importante para Quillabamba. Precisamente la gestión actual del señor Alagón está llegando a buen puerto. Se tiene el presupuesto, vía gestión de la municipalidad se ha obtenido 12 millones y medio para poder contratar la ejecución de los saldos de obra, que en este caso está a cargo del contratista consorcio San Jerónimo. Ingeniero, un detalle. Los reservorios anteriormente eran cuadrados, rectángulos, y ahora vemos que son circulares. ¿Cuáles son las bondades que cumple este tipo de infraestructura? Bien, principalmente se trata de una estructura circular, básicamente por el tema de su estructuración, porque esto permite almacenar mayor cantidad de agua. Hay una buena admisión de los esfuerzos que produce el volumen de agua. Entonces, por ese motivo y también por el tema de la limpieza, que es más fácil de poder hacer la limpieza de este reservorio. Estas serían las bondades de la forma que tiene. ¿Cuántos metros cúbicos va a acumular aquí? Se tiene proyectado, o su diseño ha sido para 850 metros cúbicos de agua. Ingeniero, una vez que se hacen los trabajos ya en funcionamiento, se hacen los trabajos de limpieza de tanto de floculadores, sedimentadores, siempre hay un desabastecimiento de agua. ¿Este reservorio solucionará ese problema? Sí, está previsto precisamente, se ha incluido esta estructura aquí en Poromate para poder alternar, porque también la tubería que tenemos se está volviendo a proponer un bypass para que en situaciones de limpieza, de mantenimiento de estas estructuras pueda continuar el servicio de agua potable. Entonces, ese tema está resuelto por ahora mismo.